Esta gran familia que hemos logrado y vamos a seguir trabajando por los vínculos, por reforzarlos, porque sigamos adelante con todos los objetivos que nos propongamos y bueno, sin dejar de lado la tensión que para nosotros es lo más importante, que es lo que le brindamos a nuestra comunidad. Creo que en un encuentro como este, compartiendo alegría, despidiendo el año, al reforzarnos nosotros internamente podemos ser mejor para la comunidad. Muchas gracias a todos, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y vamos por más. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, también queremos hacerles saber que... Vamos a hacer el grindis, pero mientras tanto cantamos un poquito más. Queremos hacerles saber que mañana a las 19.30 vamos a cantarles a los otros abuelos del geriátrico. Los cuales están todos invitados también para que nos acompañen, ¿eh? Va a ser una jornada muy, muy linda, muy linda. Va a haber maquilladores, va... Y bueno, hicimos un arreglo con el PAMI, que fue duro, pero ahora nos dedicamos a cantarles a todos ustedes. Nomás no tenemos trabajo. Hemos fracasado en nuestro rubro, así que bueno, vamos a trarnos jubilados ahora. No nos quedemos más opciones. No, no, cariñosamente, cariñosamente. Una hermosa noche, con gente linda, gente de todas las edades. Así que bueno, y esperamos que Silvio Carmalita nos haga un turno para ingresar en cualquier momento. También nosotros acá. Vos, Diego, también estás anotado. El que más cerca está.